Estamos llegando casi al final, casi, falta un muy poquitico para el final. Pero viene la gran sorpresa de la noche. Algo que nos va a llenar de alegría y también nos va a llenar de gozo de nuestros oídos con su estelar voz. Años 68-69, esta muchacha de ojos verdes debuta en Cuba con una canción que pasó a la historia, ¿verdad Alex? Pasó a la historia y su voz marcó la historia de la música cubana y le dio el nombre de la musicalísima, Beatriz Márquez. Buenas noches. Buenas noches. Noche de paz, noche de amor Todo el tiempo en el amor Entre los astros que esparce en su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría anunciándole. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría anunciándole. Ha llegado Navidad, la familia en esta, celebrando noche buena, con paz y con amor. Ha llegado Navidad, la familia alegría está, celebrando noche buena, en la paz y con su concomar. Dice, Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría anunciándole. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría anunciándole. ¡Cáscabel, Cáscabel, Cáscabel, que no se caiga este! Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría anunciándole. ¡Cáscabel, Cáscabel, con sus notas de alegría anunciándole! ¡Arriba, arriba, arriba, vamos! ¡Muchos a vos con ese chachacha navideño! ¡Muchos a vos con esos chachacharravideños! ¡Arriba, arriba, saldemos! ¡Cáscabel, Cáscabel! ¡Cáscabel, Cáscabel, que no se caiga! ¡Cáscabel, Cáscabel, que no se caiga este! Páscame, páscame, linda páscame Sermiendo mucha arena con mi rico chachacha Páscame, páscame, linda páscame Con sus notas y alegría ganunciándole ¡Vamos! Páscame, páscame, linda páscame ¡Otra! 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 El próximo año Betty va a hacer todo el show de Navidad ¡Qué energía! ¡Qué público! Yo puedo garantizar que no hay ningún teatro en la calle 8 que haya más público que aquí Eso está garantizado Betty, gracias, es un privilegio para Alex y para mí presentarles una figura tan grande como tú Vamos a hacer un pequeño comercial Queremos que nos hable de su último disco El disco que estamos promoviendo y que estamos vendiendo Así que dinos algo del disco, ven Bueno, esta es una recopilación de éxitos Desde que yo grabé, que tenía 16 años, hasta lo más Casi, 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 que te siente ya después de unos cuantos añitos Unas cuantas semanas, ¿verdad? Más o menos ¿Eh? De trabajo Pero bueno, lo importante es decirles que estoy muy feliz Yo pienso que es una noche maravillosa Donde se encuentran personas con un gran corazón Con una gran sensibilidad y eso es lo importante Disfrutar y volvernos a encontrar el próximo año Gracias por esas palabras de Alex y yo Porque ya estamos en el final del espectáculo Te vamos a invitar a que te sientes aquí Para que veas el final, ¿te parece bien? Sí, bueno, también quiero... ¿Ya estamos en el final? No, no, ahora te voy a invitar a que tú veas el día al final Ya, y bueno, darles las gracias a Alfredo, a José Porque son como familia, estoy aquí con ellos Y sé todo el esfuerzo que han hecho Porque este trabajo se me ha llevado a cabo Es muy lindo Y yo me siento parte de ellos Así que gracias ¡Bravo! Siguen llegando las estrellas Siguen llegando las estrellas Alex, te voy a pedir permiso Porque tú y yo compartimos la presentación Pero quiero que venga aquí un momentico Una muchacha preciosa Que hizo grandes temporadas Y que sigue haciendo grandes temporadas En los cabarets de Cuba Ha cantado todo el repertorio De nuestro gran... De nuestro gran amigo Y de nuestro gran Meme Solís Y quiero invitar a este escenario Que venga solamente A darnos una feliz Navidad A Dulce Dulce Alex, lo que pasa es que esta es mi generación Tú sabes Ese es el problema Dulce Qué privilegio Que te hayan traído esta noche Ya Jorjito y Hugo Habían Me habían hablado de ti De Jorge sobre todo Había estado contigo en La Habana Y de las atenciones Y del cariño que sientes Por nuestra ciudad Y por nuestra gente Y entonces yo quiero que tú Le digas Delante de estos monstruos De la canción Que están aquí Y delante de tanta gente linda Nos desees una feliz Navidad Claro que le deseo Un feliz año Y quisiera volver de nuevo Acá Quizás el año que viene Yo venía con tacones Pero me los tuve que quitar Porque el Césped No podía caminar Disculpen Me puse cómoda Puede ser No está bien Bueno Muchas gracias por invitarme Estoy muy contenta Tengo muchas gracias A abrazar a Ania Mi gran amiga Porque ya Betty Ayer estuve en Hoy como ayer Y canté con ella allí Y bueno Nada Mi amiga Por favor Por favor Ania Por favor Ania no No puedo olvidar Una gran cantante Una gran cantante Yo no puedo olvidar nunca Ania Porque yo Vivía en el campo En la salud Municipio de Vicán No tenía donde quedarme Y Ania me ofreció Su casa Conocí a su mamá Y a su familia Y eso a mí no se me olvida nunca Que Dios los bendiga a todos Que Dios los bendiga a todos Muchas felicidades Y un feliz año nuevo Gracias Gracias Dulce Gracias por tu pasión Gracias Alex Gracias